La primera grabación que va a ser Bienvenido Granda. Bienvenido Granda ingresa como cantante, pero también está el cantante Israel del Pino. Israel del Pino es el que graba también Micaela, ¿no? Entonces, estos son los integrantes. Continúa, pues, porque Manuel Chávez en los timbales, Pablo Vázquez en el contrabajo, entra también por primera vez el piano a la sonora matancera, con un gran pianista, Lino Frías. Y Lino Frías no solamente va a ser pianista, sino que también va a ser arreglista. Total, pues, que las dos trompetas, la de Calixto de Eisea, la de Pedro Ornay, el piano de Lino Frías, la voz de Bienvenido Granda, eso completa ahora sí la verdadera identidad de la sonora matancera. En 1946, Silvio Valentín Canera es el director e ingresa un nuevo integrante que es Aristides Soto. Se le conoce más que todo con el seudónimo de Tata Güñez, en la tumbadora. Rogelio Martínez, Díaz, en la guitarra, y el coro, Carlos Manuel Díaz, Caíto, Maracas y coro. Calixto de Eisea, y Pedro Nay, con trompetas. Lino Frías, piano. Pablo Vázquez Gobín, bubú con trabajo. Yo había dicho mal el nombre de Manteca, el nombre de Manteca es José Rosario Chávez, en los timbales. Y el Bienvenido Granda, descantamos. Los conocimos en Medellín. ¿Y el uno? Es un personaje que hace más de 30, 40 años que está con la sonora. Y reemplazó a Lino Frías. Nos acompañó en esa reunión de la Feria de las Flores. Y una persona muy sencilla, que hasta pidió que sí quería cantar a él, acompañar con el piano. Entonces yo salí y me acompañó los aretes de la luna, que él fue quien hizo el arreglo a Vicentico Valdés. Entonces este es un personaje. Buenas noches, hagan un favor, el maestro Javier. ¿De aquí de Colombia? ¿Cuál es de Colombia? Corresponde a Carlos Argentino Torres, un judío, pero de Argentina. Su nombre verdadero, Israel, dice Stein Barth, uno de los mejores vocalistas de la sonora matancera. Autor de la frase lapidaria, decía entre comillas. Nosotros morimos y ese fenómeno de la sonora va a seguir. Y lo estamos viendo. Lo recordamos con el chachachá en el mar del cubano Osvaldo Javier, que vendió más de un millón de copias con discos de 45 revoluciones. El número 6. En el mar, la vida es más sabrosa. Y en el mar, la vida es más sabrosa. Y en el mar, la vida es más sabrosa. Y en el mar, la vida es más sabrosa. Y en el mar, la vida es más sabrosa. Y en el mar, la vida es más sabrosa. Pues yo tampoco, hasta no verlo, no lo creo. Porque yo nunca lo he visto a Robelio Martínez. Pero usted dice que lo tiene. ¿Dónde está a serie? Márcame, ¿dónde está a serie? ¿Cuál? Y viene, ¿dónde está a serie? Oigamos a serie y enseguida. Primero, que es un instrumento, un cordófono que se apaga con trompeta, o sea, se opaca. ¿Y cómo hicieron entonces cuando lo estudian? Bueno, porque una cosa es, exacto, una cosa es una grabación y otra cosa es en vivo. Ahora, los conjuntos cubanos antes de conformarse, como en 1940, Arcelio Rodríguez fue quien introdujo dos trompetas al formato conjunto, ¿cierto? Y la sonora seguramente se copió más adelante, digamos, introducían dos trompetas, ¿sí? Así es. Pero los conjuntos sí sonaba más la guitarra y el tres. O sea, era más de cordófono, ¿entendés? Pero bueno, yo no lo había escuchado, seguramente en grabación, pues, listo. Que la guitarra del Florio Martínez no suena. Yo cuando hice la investigación, me di cuenta que sí sonaba la guitarra. Y no para estos medios, por ejemplo, que hay que acudir y que tienen, pues, cierta reserva. No, estos son grabaciones que están a la vista del público, que quizás los que tienen grabaciones en la sonora bastante en la casa, me van a dar cuenta que sí. Yo escribo lo siguiente, en la página 73. La guitarra del Rogelio Martínez sí suena. Sí suena. Sí suena. Siempre se ha venido diciendo si la guitarra del Rogelio Martínez, el director, es un instrumento funcional o decorativo. El doctor Ramínez de Doña Matarcerono afirma que, ante la fuerza sonora de la trompeta, no hay guitarra que banca. Pero nosotros damos fe en temas como la guaracha Bamberiquí, de Pascual Hernández, grabado en abril de 1969, con las voces de Tony Díaz, Caíto y Rogelio. La guitarra hace un montuno, un tumbao, acompañado de toda la percusión de los cuerdos. En marzo de 1947, la sonora matancera grabó un bolero de Miguel Ángel Bayarares en la voz de Miguel de Gonzalo, con el título de Hay que vivir el momento. Después de los versos que dicen, hoy tenemos tiempo y tal vez mañana ya no vuelva la ocasión. Aquí entra el piano con la sordina de la trompeta y ahora vemos que alcanzan a escuchar unos arpeños de la guitarra que se cruzan con la melodía de esos versos ahora ejecutados al piano a manera de tumbao. En febrero de 1944, Israel del Pino y la sonora matancera grabaron el primer forro de repertório de este grupo con el título de Micaela, de Luis Carlos Meyer. Pues bien, después de las trompetas, hace la introducción y entra el piano. Se observa la presencia de la guitarra punteada por Rogelio Martínez para dar paso a la voz del cantante para decir, Micaela es la mujer que yo más quiero. Después se escucha en el montuno del piano el bajo de la guitarra. El bajo de la guitarra se escuña en Micaela. Y hay que tener en cuenta que este disco lo tiene cualquiera que tenga el disco de la tondana matancera. Uno de los pocos temas donde se puede apreciar la guitarra de Rogelio Martínez Díaz es el bolero de Lino Frías, Vuelve Muñequita, una de las primeras grabaciones de El Tardín Santo con la tondana matancera. Cuando llega este verso y se vuelve muñequita con un nuevo idilio que yo aquí te espero con el corazón, es aquí donde entra la trompeta con sordina y de inmediato el tumbado del piano contestando con unos arpeños de la guitarra de Rogelio. Eso está en el disco, Vuelve Muñequita, que lo tiene cualquiera, en la voz de Daniel Santo con la tondana matancera. Y de ahí hasta terminar, se repiten los mismos versos anteriores desde el principio. Vuelve con tus besos. Hay una tercera y clara participación de la guitarra de Rogelio en el bolero de Luis Vega en la voz de Gilda Silva, titulado Madre Querida. Quizás este tema es donde sin dificultad el oído puede captar la presencia inconfundible de este instrumento. Bueno, hay otros ejemplos, no los voy a alcanzar, pero este para que se les pueda dar y por todo. Mira, aquí yo únicamente tengo graficados unos 5 más o menos, pero del doctor Ramírez de Doña cuando yo le dije esto, me dijo que había habido un tipo que había investigado y encontró 54 temas de la sordina matancera en donde se oye la que charla de Rogelio Martínez. Así que eso de que la que charla de Rogelio Martínez no se oye, no. Si se oye, claro que en la manera definitiva para esta agrupación. Porque a partir de ese momento se valoró. Daniel Santos, que inclusive se dio el gusto de dejar la sordina matancera. Y ese gusto de dejar la sordina matancera, ¿quién lo creyera? Lo va a aprovechar Nelson Pinedo, que en el año de 1953 se fue a incursionar a Cuba. No era su intención. Su intención era quedarse en Venezuela. Pero resulta que él aquí, en Colombia, había estado cantando con la orquesta serenata española. En esa orquesta serenata española él cantaba pasodobles, flamencos, en fin, pues, en todo el repertorio español, inclusive vestía como torero, es decir, vestía como a la usanza española. Y estuvo cierto tiempo aquí y resulta que con ellos viajaron a Cuba. Y estando en Cuba, el grupo se disolvió. Entonces, Nelson Pinedo, pues, quedó prácticamente a la deriva. Bueno, resumiendo, lo cierto es que Nelson Pinedo ingresa a la orquesta de Luis Antí. En esta orquesta de Luis Antí graba un tema que se llama... un tema del... perdón, en el transcurso del tiempo que... Morísima. Morísima ese fue el tema. Él dice que no pegó, pero el tema pegó, el tema se conoció bastante. Entonces, quiso probar con la sombra matantera. No había cubo. Inclusive, se dice que Daniel Santos cuando lo vio y estaba acompañado de un apoderado, el apoderado era de apellido Garrote, con doble T. Pero era muy bueno, le conseguía trabajo, pues, a todo mundo. Y dice Daniel Santos cuando... ¿Cuál dice Nelson Pinedo cuando vio Daniel Santos? Y le dijo a Garrote, oye, Garrote, aquí no cabe uno más. Lo cierto fue que Daniel Santos se dio el lujo de abandonar la sombra matantera. Se fue. Y quien lo creyera, lo reemplazó Nelson Pinedo en el año de 1953, grabando en primer lugar el tema El ermitaño de Rafael Escalona. Un tema, pues, que se llamaba el pobre Miguel. Era un amigo de Escalona. El pobre Miguel. El pobre Miguel era Miguel Canales. Y Miguel Canales llega y se muere. Han transcurrido 40 o 50 años y se muere Miguel Canales. El que inspiró a Escalona a describir el pobre Miguel y el ermitaño. Y llega el locutor de Anuncia. Murió Miguel Canales, el autor del ermitaño. Siento que el autor del ermitaño es Escalona. Y es...